Ya me lo hiciste una vez Y no perdono por si tú no lo sabías Puedes rogarme si eso te hace sentir bien Pa' que lo sepas yo jamás regresaría Y ya lo ves Que orgulloso así nací Y te aseguro que tú no vas a cambiarme No me doblego y eso ya te lo advertí Hoy te lo juro ya no vuelvo a enamorarme Menos de ti Soy orgulloso Y no porque me ruegues y me llores voy a regresar contigo Por mucho que me gustes no tendrás el gusto de volver conmigo Ve y busca en otra parte porque aquí la neta todo está perdido Soy orgulloso Y nunca me he dejado al fin que caras bellas hay en todas partes Si ahora estás llorando no te hagas la tonta Tú lo provocaste Y grábate mi cara porque ya no creo que vuelvas a mirarme Pudiera perdonarte Pero nací orgulloso Y ya lo comprobaste Soy orgulloso Soy orgulloso Y no porque me gustes no tendrás el gusto de volver conmigo Ve y busca en otra parte porque aquí la neta todo está perdido Soy orgulloso Y nunca me he dejado al fin que caras bellas hay en todas partes Si ahora estás llorando no te hagas la tonta Tú lo provocaste Y grábate mi cara porque ya no creo que vuelvas a mirarme Pudiera perdonarte Pero nací orgulloso Y ya te la perdiste No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina